Esto sucede todos los días en tu vida. Todos los días, aunque sea una o dos veces, tú te ves al espejo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te dices cuando te estás viendo en el espejo? ¿Te imaginas si alguien en la calle te pudiera decir lo que tú te dices cuando te ves al espejo? Quizás que no te gustaría, quizás que hasta te pelearías con esa persona. Ahora, lo peor de todo es que eso que te estás diciendo lo están escuchando tus células, lo está escuchando tu hígado, tus riñones, tu corazón, tus intestinos, tu páncreas, tus órganos. Todo tu cuerpo lo está escuchando porque tus células están escuchando que no están trabajando bien. Si te dices que estás fea, que estás gorda, que estás mal, que estás arrugada, arrugado, es lo mismo que si tú llegaras a tu negocio y le dijeras a todos tus trabajadores que no sirven para nada, que no están haciendo un buen trabajo. Probablemente muchos de ellos ya no llegarían a trabajar. Eso es lo que sucede con tu cuerpo. Por eso muchas personas están enfermas porque todos los días denigran a sus células. Les dicen que no sirven para nada, que están haciendo un mal trabajo. Incluso si eres creyente de Dios, le estás diciendo a Dios que te hizo mal, que su trabajo está mal hecho. No te vuelvas a denigrar, no te vuelvas a poner en mal, no hables mal de ti. Si tú has leído alguna vez los cuatro acuerdos, te vas a dar cuenta que mi amigo, el doctor Miguel Ruiz, te dice en el primer acuerdo, impecabilidad de la palabra. Es decir, nunca hables mal de nadie, especialmente de ti mismo. Yo quiero invitarte a que te des hipnotices porque has vivido toda tu vida hipnotizada, hipnotizado, creyéndote que no sirves para nada, creyéndote que eres menos que los demás, creyéndote que hay defectos en ti. Pero todo eso es un transhipnótico en el que te enseñaron a vivir desde que eras niña. Yo soy el doctor Víctor Jordán y tengo un método que se llama deshipnosis. Te invito a que lo conozcas en mi hospital en Tijuana, México. Comunícate conmigo por medio de WhatsApp al 619-799-1163, California. Sal de el infierno y entra al paraíso, despertando tu poder interior.